Al explicar las cosas, dices que querías oro Cuando buscaba rosas, no me importas si lloro Ya tengo todo en contra, por ti la cuenta borro Y empezamos otra y dime ¿Qué te parece si empacamos las maletas? Y pa' vivir, buscamos otro planeta De paso al fin, llegar a la discoteca Y armar así, una peli completa